Y bueno, no sé por qué no hay música, pero sigamos. Ahí está. ¿Es una emisión dedicada a la pizza algo demasiado específico? La respuesta de nuestros espectadores son extraordinarias. En otra orden de cosas, nuestros festivales de ingredientes inauguran una nueva edad de oro para las pizzerías. Durante todo el mes festejaremos los sabores de la pizza. De la pizza, digo, uy, perdón. Hoy es el día de la mitad de mitad. Todos los negocios no pizzeros permanecerán encerrados, ya que toda la ciudad hace cola para pedir sus combinaciones favoritas. Y eso es todo por hoy. Buena pizza, gran pizza. Uy, mi silla está haciendo ruido ahora. Estoy sin blanca, pero ¿puedo hacerte un regalo especial si me invitas a una pizza? Ok, un regalito. Ahí está. ¿Ago te regalo nada más una de queso? Ahí está. Bueno, listo, porque está pesado. Solo por hoy. Está, corte, corte y corte. Dame, señora. Muchas gracias. Ah, aquí tienes. Hoy no le eché agua. ¿Te encargas tú? ¿Y el brotecito? Ahí está. Que no se te olvide hacerlo todos los días. Me volveré a pasar. Ok. Vale, pues quiero una pizza con mitad de queso y la otra mitad de pepperoni sin queso. Métela en el horno dos veces. Ok, dijo que una pizza con una mitad de queso y la otra mitad de pepperoni sin queso. Ok. Hacemos así. Ahí está. Y ahí está. Y ahora tengo que pasar por el horno dos veces. Una. Y dos. Ahí está, dale. Gracias. Corte. Corte. No sé qué horrible acabo de cortar esta pizza. Me voy a casar con esta pizza. Qué bueno, ¿eh? Chau. ¿Puedes ponerme mitad de pepperoni y mitad de salchichas? Ok. Mitad pepperoni y mitad de salchichas. Típico de la salsa. Ahí está. Y mitad de... Pepperoni. Y mitad de salchichas. Oh, justo pasa un camión. Pasa rápido, porfa. Está, está. Ahí está. Y ahí se apaga el horno. Por eso no me gusta apagar por eso. Tome. Esta pizza es mi rosewood. Ok. ¿Quién sigue? Todo el mundo me toma mal el pedido. Tan solo quiero una mitad de pepperoni sin queso. Y una mitad de queso sin salsa. Hornírala dos veces. Ok. Tan solo quiero una mitad de pepperoni sin queso. Ok. Pepperoni sin queso. Y... Sin queso. Y una mitad de queso sin salsa. Ahí está. Bien atorocida, pero... Está. Bien pedo. A ver, dale. Vamos, pizza. Dios mío, qué lento. Ahí está. Corte, corte y corte. Bueno, señor. Gracias por esta pizza. Eh, como que no le convenció mucho. ¿Puedes dejar una mitad sin queso en mi pizza de pepperoni? Ok. Pizza de pepperoni. O sea, una mitad sin queso. Ahí está. Ahí está. Y ahí está. Qué horrible. Lo bueno es que después también me lo voy a poder comprar el tema para ver los ingredientes y todo eso. Ahí está. Ahí está. Dame. Esta pizza es tan genial como tú. Gracias, niño. Hola. Eh, queso y mitad de pepperoni. Ocho porciones. Esto, mitad de queso y mitad de pepperoni. Cortadas en ocho porciones. Ay, se terminó justo el día. Fuck. No me di cuenta. Qué rápido pasó, eh. Y 32. En las pizzas de dos sabores pone el ingrediente solo en un lado de la pizza. Ok. Ah. Reparaciones que es nuevo. Mejoras que me añadió el... El colega de coso. El colega es el chichero. Contrato esto. No me alcanza. Puta madre. Y... Sí, sí, sí. Ya lo vi. Ahí está. ¿Qué más iba a hacer? Bueno, creo que nada más. Si les gustó, denle like. Suscríbanse y activen la campanita. Eso ha sido todo por hoy. Adiósito. 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 Adiósito.